Música En República Dominicana se discute estos días sobre las tres causales del aborto en el código penal para permitir sin penalización interrumpir el embarazo si la vida de la madre corre peligro si el embarazo tiene como origen una violación o incesto y si el producto es incompatible con la vida tema defendido por diferentes sectores entre ellos coaliciones y movimientos sociales y feministas además de organizaciones internacionales Estos sectores son criticados y enfrentados por Agustín Laje Un politólogo nacido en Córdoba, la segunda ciudad más poblada de Argentina solo por detrás de Buenos Aires y la más extensa de aquel país quien también es magister en filosofía ha escrito varios libros y actualmente se encuentra en el país Ya estuvo aquí cuando se discutía el año pasado la incorporación de la educación con perspectiva de género que Laje llama ideología de género En esta ocasión la agenda de Laje ha incluido un debate con el comunicador y ex congresista José Laluz una visita a la Cámara de Diputados a la comisión que estudia el proyecto de código penal pero resalta una visita que hiciera al programa del médico psiquiatra Héctor Guerrero Heredia en rumba 98.5 para hablar sobre las tres causales del aborto En el mismo, el doctor Guerrero Heredia acusó una extraña e inconcebible transformación y la entrevista de vino en ofensas y ataques al invitado lo que fue más agravado más tarde cuando el mismo Heredia entrevistado en la emisora sobre FM lejos de emplear la ciencia como argumento acusó a Laje de no haber leído la Biblia La actuación del doctor Guerrero Heredia deja mucho que desear y me gustaría comunicarles algunos fragmentos de un artículo del periodista José Monegro director del diario El Día que viene muy bien en la ocasión y que él tituló Agustín Laje y la técnica de entrevista Cito Me horrorizo cuando veo un entrevistador discutiendo con el entrevistado o cuando el entrevistado responde con un Usted lo ha dicho todo Eso simplemente es el reflejo del desconocimiento de la técnica de la entrevista periodística La entrevista, continúa diciendo Monegro es un género periodístico que tiene su técnica Hay otros géneros como son el reportaje, crónica y opinión Cada uno tiene sus propias características En la técnica de la entrevista el centro es el entrevistado y el entrevistador es un conductor que canaliza preguntas para incentivar respuestas Cuando un periodista, continúa diciendo Monegro con formación entrevista busca que cada pregunta genere una respuesta con vocación de encabezar una nota o auscultar en la psiquis del entrevistado elementos que pudieran permitir a su audiencia hacerse de una opinión sobre el entrevistado o lo que él plantea Continúa diciendo el periodista José Monegro director del periódico El Día Quien tiene formación periodística sabe que debe prepararse para la entrevista leyendo sobre el tema a tratar y buscando datos que le permitan contextualizar una pregunta o eventualmente contrapreguntar Con frecuencia, laje ha dejado mal parado a sus contrapartes porque lo evidencia como desconocedores del tema carentes de datos o peor aún, que inventan datos En un debate prosigue el periodista Monegro de lo que se trata es de dos partes argumentando con posiciones disímiles Esas situaciones aquí planteadas dice él han sido más que evidentes en el media tour del aje pero son el pan nuestro de cada día ¿Se dan ustedes cuenta? Esto yo pienso que no requiere más argumento más evidencia Sin embargo lo dejo a sus conclusiones Antes de continuar quiero invitarte a compartir esta entrega claro, si te agrada con los contactos de tu predilección y sobre todo suscribirte a nuestra plataforma para que juntos podamos ir más allá del rumor y seguir construyendo esta plataforma como una comunidad que sea faro de una opinión firme, libre e independiente Por otro lado el debate entre José La Luz y Agustín Laje que se transmitió ayer jueves en la noche a través de la plataforma YouTube al Ofoque Radio Show de Santiago Matías bajo la moderación del comunicador Ariel Santana pudimos ver casi dos horas a ambos desarrollar sus argumentos independientemente de los temas planteados por el moderador quien en algunas ocasiones no intervino para poner el orden requerido en este tipo de evento los debatientes presentaron sus ideas fundamentadas en la biología ciencia metafísica cultura social y las realidades de varios países de acuerdo con el moderador el motivo del encuentro era educar a los que estaban conectados y no demostrar quien sabía más pues correspondía al público determinar quien había ganado en un momento de tensión de los varios que se presentaron al preguntar si creían en la ideología de género José La Luz se alteró y provocó una discusión pero no pudo plantear con argumentos si estaba o no de acuerdo con este tema miren señores es triste que el comportamiento de nuestro dominicano en el evento José La Luz haya sido el típico comportamiento del dominicano promedio e incluso de muchos profesionales cuando están en una conversación coloquial que sin tener la base conceptual del tema quieren hacer galas de ser dotos en el mismo el conocimiento no se logra por leer dos libros dos artículos periodísticos o glubial el proceso de aprender con H el conocimiento es mucho más complejo y requiere esfuerzos y sacrificios recuérdese que aprender con H significa asimilar o comprender una idea o un conocimiento por completo mientras que aprender sin H es adquirir un conocimiento aprender significa coger asir o captar por medio de los sentidos el conocimiento científico es el conjunto de saberes comprobables dados por ciertos gracias a los pasos contemplados en el método científico es decir aquellos saberes que se obtienen mediante el estudio riguroso metódico y verificable de los fenómenos o hechos para lo cual se vale de una serie de rigurosos procedimientos que dotan los datos y las conclusiones obtenidas de validez y objetividad y universalidad laje se los lleva a todo porque hace su tarea crea un marco conceptual entonces conoce el estado del arte y puede desalmar al adversario que viene inventar no es discutir por discutir no es vocear es que hay que joderse cuando usted quiere hacerle frente sin haber hecho la tarea no es decir yo creo yo era yo hice se llama conocimiento y sobre todo saber debatir como dominicano siento decepción y vergüenza ajena usted que piensa me gustaría recibir sus opiniones en la caja de comentarios muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en otro momento y nos vemos